Y el Partido Liberal Colombiano realizará este domingo la consulta interna para elegir candidato presidencial. Disputan el cargo Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. El Partido Liberal Colombiano realizará el domingo la consulta interna para definir candidato a la presidencia de Colombia. Todos los puestos de votación fueron habilitados en esta región del país. Nosotros como liberales hemos optado por la consulta. En esta consulta que se va a desarrollar el próximo domingo, o sea, este domingo 19, es una consulta abierta. Allí pueden participar absolutamente todos los ciudadanos que estén disfrutando de la tranquilidad que nos produce desarrollar nuestras actividades productivas, nuestras actividades económicas, nuestras actividades académicas, nuestras actividades sociales, sin tener ningún temor, sin tener miedo, sin vivir con zozobra. El próximo domingo 19 de noviembre cualquier ciudadano podrá acudir a cualquier puesto de votación. Esa tranquilidad que vivimos hoy nos permite presentarnos como liberales para que este domingo usted concurra al puesto de votación, donde siempre ha votado, donde históricamente ha sufragado su voto, para que decida entre dos candidatos del Partido Liberal. Uno, Juan Fernando Cristo, que va efectivamente identificado en el tarjetón con el número uno, y el otro, Humberto de la Calle Lombana. Ambos importantes dirigentes nacionales, con una enorme proyección y una gran ascendencia dentro de la ciudadanía, dentro de la, no solamente dentro de la colectividad liberal, sino dentro de la opinión pública nacional. En los últimos días, el líder político del Partido Verde, Antanas Mocus, se ha unido al Partido Liberal colombiano. Antanas Mocus, importante dirigente cívico del Partido Verde, se vinculó en el día de ayer a apoyar la campaña de Humberto de la Calle Lombana. De igual forma, todos los sectores pueden participar, escogiendo a uno de estos dos candidatos por el Partido Liberal, para ser el próximo presidente de la República de Colombia. Los puestos de votación estarán solo en el área urbana de cada municipio del departamento de Arauca. Las personas pueden votar, todos los ciudadanos pueden votar en los puestos de votación donde siempre han votado. Solamente que la única restricción que existe es que las personas deben votar en la zona urbana, en las cabeceras municipales de Cravo Norte, de Puerto Rondón, de Tame, de Fortul, de Saravena, de Arauquita, y lógicamente de aquí, Arauca capital. Entonces, la votación se concentra en las zonas urbanas, en los puestos de votación de siempre. Desde las 8 de la mañana se abrirían los puestos de votación y las urnas el próximo domingo en todo el territorio colombiano. La votación empieza como todos los procesos electorales. A las 8 de la mañana se abre la inscripción, se abre el proceso de votación y a las 4 de la tarde se cierra. A partir de ahí se hace el conteo de votos y listo. Como eso es una consulta, es una cuestión muy rápida, no van a haber colas, la gente solamente tiene que reclamar el tarjetón, llevar su cédula, marcar por uno de estos dos candidatos y listo. Es una cosa muy rápida. Todos los colombianos habilitados para votar podrán participar en esta consulta interna del Partido Liberal Colombiano.